Con todo cariño, este hermoso huayito dedicamos a todas las rositas, ojalá tú me escuches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Vamos, compárense! ¡Aquí la rocoya la bongó! ¡Rosita, que a mí me toca! ¡Rosita, que a mí me toca! ¡Eso! ¡Vamos, compárense! ¡Vamos, compárense, meluca! ¡Por Forragón Alto y Marco Laguna! ¡Con los Intocables! En el jardín de mi pecho He sembrado una rosita Es una flor a la escogida He sembrado en mi vida He sembrado en mi vida Arriba Marjo Laguna Es una flor a la escogida He sembrado en mi vida He sembrado en mi vida Arroja, segundo escogar, Víctor ¡Haz, hombre! Parejas y más parejas Todos y colón En la casa del señor Amado Guamán Mejía A ver, ¿qué se dice Cachapán? Porque ya vista El esperador Baila, baila, vico de los ríos Hacia la anónima Por Chicolón, hermano Bájame un calmado río Alima, alima, Cholita Alima te voy a llevar Como me sigas queriendo Contigo me voy a casar Alima, alima, laguna Alima te voy a casar Como me sigas queriendo Contigo me voy a casar A ver, el popular Gallito Por Barco Logona A ver, para Mayo Díaz Por Cachapá por abajo Alima, alima, Cholita Alima, alima, te voy a llevar Como me sigas queriendo Contigo me voy a casar Alima, alima, Cholita Alima, te voy a llevar Como me sigas queriendo Contigo me voy a casar Alima, alima, cholita Alima, alima, cholita